Ahora, tenemos invitados en el estudio para hablar acerca de un evento que se va a estar llevando a cabo el próximo sábado T-Wine se llama el evento y para hablar de lo mencionado estamos con Griselda Salcedo, con Gastón Sosa y con Andrea Tornagui para que nos comenten acerca de esto que acabamos de mencionar así que bueno, los saludamos primero a los tres, ¿no? ¿Cómo andan Griselda? ¿Todo bien? Muy bien, buen día, muchas gracias por la invitación Bueno, Gastón y Andrea también bienvenidos Buen día, muchas gracias Bueno, a ver, antes que nada, Gastón, preguntarte, ¿no? Un T-Wine que se va a estar llevando a cabo el sábado, decíamos esto, bueno, primero que nada, ¿qué es un T-Wine, no? Y después, ¿cuándo va a ser? ¿En dónde? ¿A qué hora? Bien, bien, un T-Wine es una bebida que se infusionan sobre el vino, de tenebras y bueno, el evento que es medio una novedad acá en San Rafael la idea es hacerlo en nuestra bodega, cita en calle Cubillos, al 4300 lo vamos a hacer el sábado a las 19 horas, así que estamos con la idea de difundir para invitar a todos Bien, Cubillos 4300, ¿en la bodega dijiste el nombre? La bodega se llama Terra Lombarda Bien, y esto, bueno, ¿a qué hora es? Es a las 19 horas del día sábado Bien, 19 horas del día sábado, hay obviamente entradas para poder adquirir, ¿no? Sí, las entradas nos tienen que llamar a nosotros, a nuestros celulares, al 264-5181-27 o al 5952-69 ¿Y la gente con qué se encuentra en este T-Wine? ¿Con degustación? ¿Con...? O sea, ¿qué más se puede ver ahí en este T-Wine que va a ser durante la tarde y se va a extender hasta la noche seguramente, ¿no? Exactamente, la idea es arrancar a partir de las 19 se va a hacer una pequeña reseña histórica de qué es el T-Wine y de dónde proviene y después lo vamos a hacer pasar a una sala de toneles muy pintoresca, muy bonita, que tenemos en la bodega donde vamos, donde tenemos preparado cuatro pasos en donde uno va a degustar un té, un té gourmet con su respectivo maridaje en los otros pasos siguientes, los otros dos pasos vamos a tener dos T-Wine diferentes, con diferentes tonalidades de gustos y maridajes y en el último paso para rematar vamos a tener vinos propios de la bodega también con maridaje, así que vamos a beber y comer cosas ricas ¡Qué bueno! Bien, bueno, a ver, los pasos primero, bueno, es el té y después el vino, ¿no? El té, los dos T-Wine y después el vino Bien, correcto, bueno, porque entonces le preguntamos a Griselda Salcedo, ¿no? ¿Quién está a cargo de la parte de los tés justamente? ¿Qué tipos de té, no? Son los que habrá la gente cuando vaya, ¿qué va a poder degustar en este ámbito? El tipo de té que va a encontrar la gente es el té negro en hebras Ese tipo de té se encuentra blendeado, que es el término que se utiliza para combinar ingredientes equilibrados como base del té en hebras con flores comestibles, por un lado, y por otro lado trabajado con especias Bien Y la idea que se realizó fue fusionar el té y el vino junto con especias y flores que se adaptan para el T-Wine justamente como una novedad y para aplicarlo con una reseña histórica de cómo se trabajaban porque realmente este tipo de bebida es milenaria entonces la idea es que la gente disfrute además de un producto original que sea también novedoso y que conozca históricamente un poco de su origen, de cómo se utilizaba, por ejemplo, en el Antiguo Egipto Bien O en el Imperio Romano Bien, y cuando decís que se combina con especias, ¿no? ¿Con cuáles se combina? Las especias que se están trabajando es la canela, el clavo de olor, la nuez moscada, el chocolate amargo el té en sí es una especia también Bien Y la idea es equilibrarlo con el vino Bien, buenísimo Estamos con Griselda Salcedo, Gastón Sosa y Andrea Tornagui hablando acerca de este evento T-Wine a desarrollarse el sábado a las 7 de la tarde en Cubillos al 4300 en Ramacaida es esto y bueno, vamos a la parte de los vinos, ¿no? con Andrea Tornagui preguntarte, Andrea, así como le preguntábamos a Griselda con qué tipos de té se va a encontrar la gente bueno, a vos te consultamos con qué tipo de vinos se va a encontrar la gente que concurra al evento Perfecto, mira, la gente que vaya aparte obviamente de las infusiones gourmet de Griselda se va a encontrar con los vinos artesanalmente hechos por nosotros hemos hecho un Malbec y un Bonarda que ha salido muy buenos del año pasado Bien que se combinan muy bien con los sabores que Griselda trabaja así que bueno, la idea fue fusionarse y poder ofrecer y traer estos nuevos sabores a la gente de San Rafael y bueno, poder llegar a la mayor cantidad posible de gente para que conozca y también que conozca la bodega, conozca el emprendimiento de Griselda la verdad que es un edificio que hemos reflotado muy lindo, muy pintoresco, muy atractivo tiene toneles, tiene mucha historia así que aparte de encontrarse con un lindo evento el lugar también va a acompañar para que sea más cálido y confortable estar ahí con amigos, con familia Bien, pinos artesanales dijiste, ¿no? Exactamente Bien, eso es algo adicional, digo, porque es algo casero totalmente Exacto, es vino hecho con nuestras propias manos Exactamente, bueno Y también hemos sido asesorados por nuestro amigo Pablo Salvarredi que es el enólogo que nos ha ido guiando en el camino Bien Así que ha salido un producto muy, muy bueno ¿Cómo surge la idea de este evento? ¿Es algo que ustedes ya lo habían visto en otro lado? ¿Es algo que nace de ustedes? Y en realidad todo comienza así cuando nosotros iniciamos este proyecto de la bodega para el turismo y también bodega de producción de vinos propios A Griselda la conocíamos de antes, de las clases de italiano y ahí es cuando comenzamos conjuntamente a empezar emprendimientos éramos jóvenes emprendedores Griselda con las infusiones, nosotros con la bodega y bueno, de ahí nos conocimos, amigos después Griselda nos provee de té, de infusiones para vender en la bodega y nos vino con esta propuesta de fusionar estos dos gustos del paladar infusiones y vino para realizar este evento en la bodega Bien Bueno, a ver, volvemos con Gastón Sosa entonces para recordarle a la gente lugar, día, hora Bien, entonces el lugar va a ser en la bodega Terra Lombarda que está en Cubillos a 4300 Sí Para tener una referencia un poquito más fácil es justo enfrente de Parador La Noria donde están los vagoncitos del tren Bien Una referencia fácil Bien Va a ser a las 19 horas Sí Del sábado 21 Y bueno, los contactos nos pueden llamar a nosotros al 154-5181-27 Sí O al 154-59-5269 Bien, 154-5181-27 154-59-5269 Esto es para las entradas, ¿no? Para llamarlos y adquirir la entrada Exactamente Si no los llaman previamente en el evento el día del evento a esa hora en el lugar ¿Se pueden comprar también? También También los podemos recibir, no es problema O nos pueden buscar como bodega Terra Lombarda en Facebook Bien Buenísimo La última para los tres, ¿no? ¿Por qué recomendarían a la gente que vaya, no? ¿Con qué se va a encontrar más allá de todo lo que hemos hablado? Digo, ¿por qué ustedes creen que consideran importante que la gente vaya? ¿A alguien que nunca fue? Porque como ustedes lo dijeron es algo novedoso, ¿no? Es algo que se está tratando de implementar ahora recientemente acá Claro, justamente por eso mismo porque es algo nuevo nosotros cuando Grise nos plantea que vamos a infusionar digamos En el vino Sí Nosotros pusimos la misma cara que ustedes prácticamente Sí Y después de probarlo realmente te das cuenta que es una experiencia nueva y muy buena La verdad que queda una mezcla muy buena Bien Inclusive Sí, Griselda Salcedo habla, sí Sí, disculpa No, no, sí, diga, diga Una de las cosas que van a encontrar como novedad que en realidad es una receta egipcia Sí Es a base de rosas en el vino Bien Bien, sí, algo totalmente llamativo, ¿no? Sí, sí, tal cual Van a encontrar un sabor muy original, muy exclusivo Qué bueno, qué bueno Linda actividad también para el Día del Amigo, ¿no? Para ir, si juntás el sábado, viste No alcanzaste a hacer nada el viernes Y está muy buena, es linda alternativa Sí, señor Muy buena Bueno, y Andrea Tornagui, vos, digo Invitación a la gente también, ¿no? ¿Por qué le dirías que se acercan? Y también les diría por el tema de que San Rafael Está bueno traer estos nuevos eventos Estos nuevos sabores para que la gente pruebe Estamos en el camino del vino, si se quiere decir Donde se han reflotado muchas bodegas Así que, bueno, hacerles llegar la invitación a todos Que se animen a estos nuevos eventos Y, bueno, a vivir una nueva experiencia Correcto Bueno, gracias a los tres, entonces, por venir Y suerte el sábado Bueno, gracias a ustedes por el espacio Y, bueno, también están invitados, por supuesto Bueno, repetimos 154-5181-27 O 154-5952-69 Que se comuniquen para adquirir la entrada O el día del evento en el lugar directamente ¿Qué costo tiene esto? La entrada estamos cobrando 250 pesos Bien Justamente, bueno, para poder cubrir los gastos de la producción Correcto Bueno, 154-5181-27 154-5952-69 Gracias nuevamente a los tres por venir Gracias a ustedes De nada Bueno, ahí estaban entonces Andrea Tornagui Gastón Sosa Y Griselda Salcedo Hablando